Hablamos con doña María Paz, que es vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Buenas noches, María Paz. Buenas noches, ¿qué tal estás, Elena? Estamos felices de poder colaborar con el micro, dando este apoyo a todas las mujeres. ¿Y quién no tiene? ¿Algún familiar o alguien afectado de cáncer? Y gracias a Dios que muchas personas hoy día ya viven, y jóvenes y mayores, y han superado esta causa y este apoyo yo creo que le va a venir muy bien a todas. Hombre, además es una enfermedad que nadie sabe si le puede venir o no le puede venir, si de jóvenes, de más mayores, y que gracias a todas estas asociaciones, la verdad es que cada vez hay quizá más casos de cáncer, pero cada vez se curan muchísimo más. Y eso es lo único que tenemos que comprender. Y además Marbella, que lleva muchos años con esta asociación y la Fundación Bastiano Bergese, es la única que da cuidados paliativos a enfermos terminales, y ayuda además psicológicamente a las familias. Y yo creo que eso nunca se debería de perder. Sufrimos mucho esta última verano, cuando tuvimos que suspender la gala, por motivos que no fueron nuestros, porque nos pisaron el día y no vamos a hablar más, pero creo que hoy va a ser un día estupendo y vamos a hacer que lo sea, al menos, con la colaboración de todos. Antes se hacían en el centro las mamografías, una cosa que se habla muchísimo. ¿Cómo está ahora esto? Todavía no podemos retomarlo, pero yo creo que va por buen camino y que quizá en poco tiempo, hombre, no mañana ni pasado, no, pero quizá en poco tiempo volvamos a tener esas llamadas a todas las mujeres mayores de 50 años, que era increíble que, bueno, que se les llamaba a todo el mundo para hacerle un control de mamá. Ahora, verdaderamente, sí ayuda muchísimo el Hospital Comarcal, pero, bueno, queremos volverlo a traer a casa, por así decirlo. ¿Cuáles son las necesidades más primarias que tenéis en las asociaciones? Bueno, pues quizá eso, los cuidados paliativos, la gente, los enfermos terminales, que para ellos prácticamente todo, porque son momentos muy duros y sobre todo también a las familias, informarles y ayudarles. Yo creo que eso es lo mayor para nosotros como asociación, porque, bueno, los enfermos, pues gracias a tratamientos nuevos, que con la medicina moderna, pues yo creo que por esa parte está bastante bien llevado, ¿no? Pues me gustaría, antes de finalizar la entrevista, despedir con un mensaje de Navidad, ya que la fecha se aproxima. Bueno, pues muchísimas felices fiestas a todos y que se acuerden de nosotros que siempre luchamos por Marbella, por sus habitantes y por toda la gente que está, bueno, pues en un momento determinado tiene algún problema, sobre todo de esta enfermedad que entre todos no vamos a decir que podemos superar, pero que sí podemos ayudar muchísimo a que al menos se sea más feliz con ella. ¡Feliz Navidad a todos!